Reyes Cárdenas Herrera De muy joven ingresó al gobierno militar Ahí se jugó el pellejo, nunca se suborrajar Destruyó plantios y bandas, soldadísimo ejemplar Y cumplió con su deber por la república entera Toda misión la hizo bien, fue un soldado de primera Pero la familia espera que abandona su carrera Una vez ya retirado Juan encuentro Michoacán Ahí se agarró a balazos con don Teres o parpán Le dio con su irradiación y le tocó la de ganar Y para colmo de males, el año 93 Justo el día 8 de diciembre le puso el guante la ley Le achacaron varias muertes, su sentencia es 16 Pero el hombre que es cabal, no le hace mella una herida Aprendió bien a bordar, sabe ganarse la vida Reyes Cárdenas saldrá, para unirse a su familia